Y si, estamos cero, cero. Bueno, arranca este juego que es el personaje oculto. Cuando yo le digo por 5 puntos le doy la pista, si no la sacan le digo por 4 puntos, le repito la anterior y le digo esa, y así hasta un punto. Si en uno no aciertan, caen al agua, entonces ya no pueden seguir participando. Si saben, llegan hasta 4, pueden ser 4 personajes. Arrancamos con Micaela Biciconte. ¿Qué tal está, Mica? No me gusta este juego. ¿Ah, no le gusta este juego? ¿Pero cómo está? No, si le gusta. No, estoy nerviosa. Se le están dilatando las pupilas y está haciendo que no con la cabeza. A ver qué tal le va a Micaela. Esto es combate. Este juego define todo, ¿eh? Todo. Por 5 puntos, fútbol. Riquelme. Por 4 puntos, fútbol, director técnico. Uy, la puta madre. No, ese no es. El hombre. No sé, no, no conozco. Por 3 puntos, fútbol, director técnico. Atlético de Madrid. No sé que con fútbol se llevaba mejor, Micaela. No, no, no veo. No me gusta. No me gusta el fútbol. No, paso. Por 2 puntos, fútbol, director técnico. Atlético de Madrid, Argentina. Maradona. Por 1 punto. Y tiene que contestar bien, ¿eh? Sí o sí. Fútbol, director técnico. Atlético de Madrid, Argentina. Cholo. Simeone. Correcto. Digo, Simeone. Por 5. Dale. Por 5, ciencia ficción. Paso. Por 5 puntos. Por 4 puntos, ciencia ficción, oscuro. Paso. Por 3 puntos, ciencia ficción, oscuro, padre. Paso. Por 2 puntos, ciencia ficción, oscuro, padre, villano. Villano favorito. Por 1 punto, ciencia ficción, oscuro, padre, villano, Star Wars. Uy, la... No, es hombre. No, no, no sé. Y depende de esta respuesta. Tienen que decirla sí o sí. Así que tomate tu tiempo a ver si te parece algo. ¿Me lo puedo repetir? ¿Puedo repetir, jefe? Repítalo una vez más. Ciencia ficción, oscuro, padre, villano, Star Wars. No, pase. Pensá, pensá, no te caigas todavía. ¿Vos viste Star Wars? Ah. Está complicado. Agarrame, Matt. Agarrame, Matt. No quiere más te agarrar, te tiene que ayudar, Matt. Al agua, al agua, al agua. Me parece que va a tener que caer. Al agua, al agua. Me parece... Agua, agua, canta. Me parece que va a tener que ayudar. Ay, mirá, Matt me va a ayudar. Muy bien. ¿Quién era? Era... ¿Cómo quién era? ¿Cómo? A ver, dígalo. Ni idea. Que tiene la máscara negra de Star Wars. Darth Vader. Darth Vader. Imposible. Es el personaje más famoso de la historia. Imposible, Darth Vader. Bueno, perfecto. Un punto para el equipo verde. Un punto para el equipo verde. Y pasamos al cuestionario número dos, que lo va a hacer Virginia Gallardo. ¿Verdad, jefe? Sí, señor. A ver qué tal le va a Virginia. ¿Lo hubiera sabido, Virginia, a Darth Vader? No. Tampoco le gusta Star Wars. ¿Vieron el trailer de la nueva? ¿Lo vieron o no? No. Paren, paren. ¿Qué pasó? Ah, sí. Le robaron la billetera. La mano. Bueno, estamos. Esto. Señores, este juego... ¿Entendieron todo? Que este juego define todo. Todo. El que gana este juego gana el día. Ya. Es terrible. Esto es... Combate. 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 Por cinco puntos. Dibujo. Garfield. Por cuatro puntos. Dibujo, animal. Pluto. Por tres puntos. Dibujo, animal, plumas blancas. Paso. Por dos puntos. Dibujo, animal, plumas blancas, ropa azul. Pato Donald. Correcto. Por cinco puntos, modelo. Ingrid Rutger. Por cuatro puntos, modelo, rubia. Sámolo. Sofía Sámolo. Por tres puntos, modelo, rubia, pop. ¿Modelo? Lali Espósito. Por dos puntos, modelo, rubia, pop, redrado. Luciana Sarsar. Correcto. Por cinco puntos, actor. Franchella. Por cuatro puntos, actor, cine. Darim. Por tres puntos, actor, cine, rubio. Arana. Por dos puntos, actor, cine, rubio. Benjamin Button. Brad Pitt. Correcto. Por cinco puntos, cantante. Cristian Castro. Por cuatro puntos, cantante, rock. Calamaro. Por tres puntos, cantante, rock, misas. Misas. Ay, me caigo. ACDC, no sé. Por dos puntos, cantante, rock, misas, calvo. Misa. Paso. Por un punto, cantante, rock, misas, calvo, ricotero. Hace el desastre. No, no, soy la peor. Paso. Alguna pista de, ya está, no hay más preguntas. Pero, ¿de qué grupo estoy hablando? ¿De qué grupo estoy hablando, Virginia? Me caigo, no sé. La rodita ricota. Claro, no sé. Correcto. Es el indio Solari. Y arrancó Aragua. Aragua, 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 Virginia. Disafir. ¿Cuántos puntos hizo, jefe? Seis puntos para el equipo rojo. Seis puntos y el equipo rojo pasó al frente. Sí, señor. Y en la próxima vuelta se define quién gana este juego y quién gana el día. Matt tendrá que enfrentar a Nicolás Unquiato. El que gane el juego se queda con el día y su rival no mira. Se define este juego y se define el día, jefe. Sí, señor. Sí, sí. Ay, ay, ay. ¿Cómo está? ¿Cuántos puntos hizo el equipo rojo? Seis puntos y un punto lleva el equipo verde. Ay, la va a tener complicada, Matt. Porque si Matt no acierta ninguna y Oquieto no acierta ninguna, gana el equipo rojo. Correcto. Bueno, Matt tiene que hacer por lo menos cinco puntos. Cinco puntos. A ver qué tal le va. Esto es combate. Matt por cinco puntos. Cantante. Robbie Williams. Por cuatro puntos. Cantante Santa Fecina. Pamela David. Por tres puntos. Cantante Santa Fecina. Tren del Cielo. Soledad Pastoruti. Correcto. Por cinco puntos. Dibujo. Dibu. Por cuatro puntos. Dibujo. Hawái. Lilo. Por tres puntos. Dibujo. Hawái. Azul. Stitch. Correcto. Por cinco puntos. Actor. Fierita. No se escuchó. Fierita. Por cuatro puntos. Actor, baile. Actor, baile. Ferdente. Por tres puntos. Actor, baile. Hijo. Actor, baile. Hijo. Actor, baile. Hijo. 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 Actor, baile. Hijo. Actor, baile. Hijo. Actor, baile. Hijo. Actor, baile. Hijo. Ahí. Actor, baile. Hijo. Otra. Por dos puntos. Actor, baile. Hijo, Barbie Vélez. Fedeval. Correcto. Y le mandamos un abrazo. Por cinco puntos. Italiano. Okiato. Por cuatro puntos. Italiano, navegante. Okiato. Por tres puntos. Italiano, navegante. Tres carabelas. Okiato. Por dos puntos. Italiano, navegante. Tres carabelas. Descubrimiento. Cristóbal Colón. Correcto. Y esa fue la última. ¿Cuántos puntos hizo Matt, jefe? Diez puntos. Suma al equipo verde. Diez puntos en total. Uno tenía y nueve hizo Matt. Y llegan a diez puntos. Y entonces... Once en total, señor. Diez puntos hizo solamente el señor Matt. Ah, diez hizo Matt. Sí, señor. Once. Ay, 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 ay. Once puntos para el victor. Y el equipo rojo tiene... Seis puntos. O sea que tiene que hacer seis para ganar, cinco para empatar. Correcto. O sea que los dos primeros lo tiene que acertar sí o sí. Está complicado, Okiato, ¿eh? A ver qué tal le va. ¿Se tiene feo o no? Sí. Y siempre después llorisquea con los personajes. Pluto, hoy lo sabría, Pluto. No. No, Pluto no. Esto. ¿Está tranquilo o no, Nicolás? Muy tranquilo. Tener las pupilas dilatadas. Esto es Combate. Combate. Por cinco puntos, cantautora. Valeria Lin. Por cuatro puntos, cantautora colombiana. Shakira. Correcto. Por cinco puntos, ficción. Franchela. Por cuatro puntos, ficción, Estados Unidos. Spielberg. Steven Spielberg. Por tres puntos, ficción, Estados Unidos. Apolo. Ay. Paso, a ver. Por dos puntos, ficción, Estados Unidos. Apolo, Sylvester Stallone. Uy, ¿quién es este? Rocky, ¿no? Correcto. Era Rocky Balboa. Por cinco puntos, actor. Darín. Por cuatro puntos, actor, joven. Peter Lanzani. Por tres puntos, actor, joven, León. Franchela. Correcto. ¡Vamos! Por cinco puntos, modelo. ¿Modelo? Por cinco puntos, modelo. Virginia Gallardo. Por cuatro puntos, modelo, Argentina. Y voy a tener problemas con Flor, si tiro cualquiera acá. La sueca. La sueca. Yo dije Argentina y él dijo la sueca. Vamos que me canso. Y para mí te tenés que caer el agua porque... Sí, yo dije Argentina y busquiste la sueca, Nicolás. Por tres puntos, modelo, Argentina, Castaño. No sé, paso. Vas a pasar al cuarto de huéspedes. Por dos puntos, modelo, Argentina, Castaño, Pampeana. Pampita. ¡Correcto! Y así termina su performance, Nicolás Sochiato. ¿Cuántos puños hizo, jefe? Once puntos suma a Nicolás Sochiato. Y entonces, el juego y el día es para el equipo rojo. Juego y el día para el equipo rojo. Y ahí va Florencia, que no le gustó nada lo de la sueca. No le gustó nada lo de la sueca. Ahí viene la bicampeona. No le gustó nada lo de la sueca. ¡Aragua! ¡Aragua festeja Nicobra! ¡Cobra Nicolás Sochiato!